Muy buenas, estás en GabiTutos. En el vídeo de hoy vamos a comparar dos cuentas bancarias muy conocidas en España, BBVA y Bank Sabadei. Lo haremos comparando su versión online. Esta es la versión de BBVA y esto sería la plataforma de Banco Sabadei. Vamos a comparar sobre todo lo que es comisiones, condiciones, tipos de cuenta, requisitos. Iremos al grano basándonos en una compartida de sincomisiones.org. Recuerda que este tipo de vídeo es informativo y de opinión. En ningún caso es una recomendación. Vamos al grano. Recuerda que tienes en la descripción del vídeo tanto lo que es el enlace a BBVA como a Sabadei y también de vídeos de cada uno de ambos que tienes en el canal. Tipo de cuenta. Estamos comparando, ya sabes, la cuenta online. No hay requisitos especiales para abrir este tipo de cuenta. Ambas admiten cuentas de dos titulares. Ambas tienen el IVAN en español. Tenemos por aquí el límite de edad que no hay. Aquí ambas permiten domiciliar gastos. También tanto BBVA como Sabadei disponen de Bithum, solo que puedes escoger solo un banco por número de teléfono. La protección es la estándar, la habitual. Hasta 100.000 euros protegidos tanto en la cuenta de BBVA como en la de Sabadei. Y tenemos por aquí que no requieren domiciliar nómina para abrirse. Y en cuanto a remuneración TAE, aquí tenemos una diferencia. BBVA no ofrece ningún plan al respecto. Sabadei tiene 2,5% el primer año hasta los 30.000 euros. Tenemos por aquí información sobre las tarjetas. Ambos ofrecen tarjetas de débito y crédito disponibles con abertura gratuita. Simplemente que en caso de que no la contrates durante la abertura y lo hagas aparte, en BBVA tendrá un coste de 43 al año. Normalmente no lo tendrás si lo haces al mismo abrirlo. Vamos a comisiones. Algo muy importante. Retirada en cajeros nacionales, es decir, de España. Es prácticamente cero BBVA en cualquier cajero. Tenemos que Banco Sabadei puede cobrar algunas comisiones siempre y cuando no se hagan estos bancos. Si por ejemplo retiras en BBVA y eres de Sabadei, pues habrá una comisión. Ya que no es ninguno de estos 5 que tienes aquí. Bueno, en cuanto a cajeros internacionales, nos pone por aquí que en caso de BBVA es el coste de la entidad correspondiente donde esté retirando. Y en caso de Sabadei es 4,5% fijo, pero con un mínimo de 4 euros por retirada. Hay que tenerlo bastante en cuenta. En cuanto a tasa de cambio, no hay nada. Comisiones de mantenimiento tampoco tienen estos bancos, al menos en su cuenta normal online. Comisiones de administración tampoco, estamos hablando de cuentas normales. Tenemos aquí las comisiones por descubierto. En caso de que haya descubierto la cuenta, descubierto tácito, tenemos por aquí que es un 4,5% de comisiones por parte de BBVA. Un 4,5% de Sabadei, pero con un mínimo de 15 euros. Los gastos de regulación del descubierto pueden ser hasta 18 euros. Hasta que sean 18 euros será 0 euros y si es más de 18 euros será 30 euros de gastos por esta regulación. En cambio en Sabadei es fijo de 28 euros. Aprietan más ahí lo que vendría siendo así. En cuanto a retirada por ventanilla, por un importe inferior o igual a 2.000 euros sería 2 euros por retirada y en Sabadei no disponible. El coste de transferencia nacional en España es de 0 euros, no hay comisiones. En cambio si quieres hacer una transferencia inmediata, que ya sabes que tienes la opción, la tienes gratis de forma online y en cajeros y 0,5% si es desde oficinas. Aunque últimamente sí que es verdad que BBVA me ha cobrado alguna pequeña comisión muy mínima de céntimos cuando he querido hacer alguna transición instantánea por si lo queréis tener en cuenta. Y en Sabadei sería de 0,80 aunque en principio lo iban a subir un poco. Bueno en cuanto a coste para envíos internacionales sería de 0,6% en BBVA pero con un mínimo de 18 euros independientemente del monto. Y tenemos que en Sabadei sería de 0,60% con un mínimo de 6 euros siempre que sea dentro de Europa y 0,75% con un mínimo de 22 euros fuera de Europa. A tener en cuenta estos datos. Ninguno de los dos a mi opinión son demasiado buenos para envíos internacionales y lo usarás habitualmente. Coste para cobrar cheques 0 euros en ambos casos y devolución de cheques 4,5% con un mínimo de 18 BBVA y 4,5% con un mínimo de 15 Sabadei. Vamos ahora a la valoración que hace 5misiones.org. En cuanto a BBVA, reembolso de hasta 9,99 al mes durante 6 meses si en ciertos servicios es una especie de promoción que ofrece BBVA conjunto a Netflix, Spotify, HBO, etc. En cuanto a los pros de BBVA que destaca sería que el único requisito para disfrutar de todas las ventajas es ser nuevo cliente de BBVA. Si eres nuevo cliente tienes tarjeta gratis, etc. No te exige tener saldo mínimo ni domiciliar recibos ni tener nómina domiciliada para poder tener tu cuenta bancaria online. También puedes aprovechar toda la red de cajeros de BBVA para sacar dinero sin pagar comisiones. Como digo, puedes sacar dinero desde cualquier tipo de cajero con BBVA. Tienes una de las mejores aplicaciones de mercado que te permite gestionar gastos, ahorros. Bueno, sí que es verdad que es bastante buena. Tienes de hecho algún tutorial de la aplicación de BBVA en el canal que he hecho vídeos. Y bueno, pues también tiene Bizum. En cuanto a contras, lo que pone es que si ya eres cliente de BBVA no podrás contratar esa cuenta gratuita. Por lo tanto, solo para nuevos clientes. Es para ti si quieres una cuenta 100% online, sin comisiones ni vinculaciones. Una aplicación muy buena según sincomisiones.org, la mejor del mercado. En cuanto a detalles, tenemos por aquí que no hay nada de comisiones ni obligaciones. Tarjeta de débito con CVV dinámico para tema seguridad. Y puedes sacar dinero en más de 4.500 cajeros BBVA de forma gratuita. La puntuación global que le ponen es 4,6. Si nos vamos a Sabadei, podemos ver que como promoción, bueno, que ya está terminando. De vez en cuando pues hacen promociones esto, ¿vale? Del tema de TAE, incluso promociones por domiciliar tu nómina. Pero son promociones dinámicas, probablemente cuando estés viendo este vídeo ya no están. Luego tenemos que, bueno, puedes sacar dinero en una amplia red de cajeros automáticos. Ya te dije antes los compatibles. Tienes más de un millar de oficinas en caso de que tengas problemas con las cuentas. Bueno, también disponible esto en BBVA. Y las transferencias estándar dentro de la Unión Europea son gratuitas. En cuanto a contras, bueno, que la Sabadei Online, esta promoción solo es para nuevos clientes. Las transferencias inmediatas tienen una comisión. En BBVA, como te digo, en principio ahora también, aunque mucho menor. Y la contratación se hace de manera online, ¿vale? Para contratar BBVA online. Si quieres beneficiarte, que bueno, esto no lo veo en la contra, pero lo han puesto así. Si quieres beneficiarte de promociones atractivas con una cuenta 100% digital y sin comisiones, pues puede ser para ti. Ya que, bueno, lanzan bastantes más promociones que BBVA. Que tampoco es que sea algo muy a destacar si no las vas a usar. Lo he dicho, promociones muy atractivas, sin comisiones de ningún tipo, de forma nacional, estamos hablando. No es necesario domiciliar la nómina y tarjeta de débito sin coste, previsión ni mantenimiento. La valoración global que le pones 4,3, por lo tanto, supera por un poquito BBVA. Estamos hablando sobre 5, ¿vale? Valoraciones sobre 5. Por lo tanto, perdón, BBVA supera por un poquito a Sabadei, pero ambos son bien puntuados. Esta sería un poco la review general y compartida entre BBVA y Sabadei. Luego, por dentro, podemos también ver las cuentas, pero como te digo, tienes tutoriales en el canal, tanto de BBVA y también de Banco Sabadei, donde puedes ver por dentro cómo se usan las plataformas, ya que yo las tengo las dos y las he grabado en su interior. Te dejo en la descripción los enlaces, tanto al vídeo de BBVA como al de Banco Sabadei. Echales un ojo, seguro que te sirven y te ayudan a decirte más y mejor. Nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!